Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Dragon World Xenover 2, mucho habéis pedido que traiga los mods para crear dicha serie con ellos y traer un poquito más a la vida, el Dragon World Xenover 2 y así es. Ya me he metido un porrón, se llama, se puede contratar fácilmente, el par legendario y mete muchos personajes bastante chulos, algunos son un poco más rayos que sobran, pero bueno. También tengo el pase de temporada y tal, mira, aquí ya empezamos, tenemos aquí Android 17 del torneo de poder, tenemos también C18 con su chándal, mira, tenemos aquí, bueno, Ángel que pone a ponerle que Margarita o como se llame, que pone Ángel directamente, este es Vegetta poseído, por lo de Baby supongo, Vegetta, Black, Vegetta, Dargit pone, o el nombre. Mira, este es el Dragon World Hero, que chulada, eh, el tío, eh, me lo fuego, pero que el tirón, eh. Y aquí está Normal, en fin, Boya poseído, hola, se ve normal, ¿no? Mira, aquí está Botamo, que está bastante bien hecho, eh. Buu, mira a él, aquí está Super Saiyan, eh, podría cambiar el nombre, ponerle ya Kale, coño, actualizarlo un poco, Kale, Super Saiyan, mira, Dabura, Dabra, ya, Dispo, el Sama que está ahí con la ralentización y todo, no, está bastante bien hecho, eh. Ea, Throft dorado, eh, aquí hay un Evil Goku, de repente, eh, Gohan del futuro Super Saiyan Blood, hostia, chavales, han metido la fusión de, de, de Wish con Bills, vaya, está bastante bien, la fusión de Sama, ha mejorado bastante ahorita vez que lo vi, recordáis que fue de los, de las primeras cosas que traje de Xenoveler, aquí, de los dos, este está suelo y todo, eh, ah, de la F, está suelo, eh. Bueno, en fin, bastante, bastante, no, bastantes personajes que hay por aquí, no, este no se ve, Kibito tampoco se ve, no sé por qué no se ve, el padre de Freezer, hostia, está Kaito, ¿sabes?, está Kaito, chaval, está Kaito y todo loco, eh, está aquí el Bu delgado, chaval, hostia, está el Bu de Dragon Ball Super y todo, loco, que en la stream no se vea, eh, hostia, está Pion, loquísimo, mira, está este también, como se, ay, va, a mí tú, la relación se llamaba, ¿no?, la destrucción del universo 11, y está también aquí Sidra, aquí está el nombre, hombre, Vermeut, que está pasando, y está aquí Sidra y todo loco, vamos a un combate, un combate otro día, eh, si este vídeo, este vídeo tiene, mira, está también Garly Jr., ahí en pragandote, si este vídeo tiene bastante like, no voy a poner un número, que se mueva, que se mueva y tenga bastantes reproducciones, el siguiente combate que yo haga, elegirlo vosotros, que combate os gustaría que echar, yo quiero que salga Mr. Kaito, digo yo, que salga, que salga Kaito, Kaito con quien, Kaito con quien, venga, a decirme, que alguien quiere que se frente Kaito, bueno, pues yo voy a coger Vermeut, que lo mismo está con Kaito, entonces no puedo ya aguantar la gracia, eh, contra Sidra, y escenario, a ver que escenario, este, eh, ¿no?, el espacio, no se ve nada, eh, absolutamente, ahora sí se ve, ya loco, aquí estamos, eh, este vídeo seguro que le gustará a Osemi y todo, eh, está, está bien hecho y todo, eh, el payaso tiene cara de poco amigo y todo, eh, a ver qué cara, qué, hostia, ¿dónde va, loco?, hostia, está bien hecho y todo, eh, ahí viendo, mirando la selección de personas, eh, tú dices, bueno, pues está un poco peor o demás las caras, pero yo, está bien hecho, eh, madre mía, eh, bien, 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 ok, a ver si le pongo la música de Dragon Ball Z, ya que estamos, ¿verdad?, mira, 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 mira que habilidad tenemos, ah, mira como, nostalgia –que sabe– ira de dioda destrucción, super baile demente, LOL, ordena Esfera de destrucción Hostia puta Me está petando el tipo Te voy para curar el mito de más Es que ahora encima toma pilla haciendo la magia Y me ha dejado en débil el cabrón Que te crees Que yo soy más poderoso que tu fibra Ya venga cómetelo Otra vez me ha pillado Es que esa magia tarda mucho en carga Tormenta gigante Super onda explosiva Ya lo que pasa que me he quedado A ver si me deja hacer técnica Bien loco que me va a hacer Carga A ver que técnica hace aquí Ahí se la comió bien Ese ataque debil Bueno pues vosotros apoyar El vídeo Y decirme que queréis Para el siguiente combate Los personajes Lo habéis visto ya Queremos ver Los comentarios Que más coincidan Entre si y los personajes Será la selección Ahora me lo he cogido al revés Me he cogido a sidra ¿Vale? Por eso Me decís pollo lugar Patatín contra patatá Entonces si sale más veces Patatín Y otro que a lo mejor es Pepito Pues entonces será Patatín contra Pepito Me lo ponéis en los comentarios Y ya está Este que ataque tiene Y ya Este tiene Ataque diferente Es que le ha puesto Cada uno Los propios ataquitos Vamos De otros puchadores Pero vaya Los que voy a buscar Me ha algún mod Si hay de GoWash Y todo A mi que va Algún mod Segurísimo Vamos Mira Que hace Loco Es que Ahí atrás Y ya está Puto Vamos Con la camiseta Interior Hijo de puta Tienes las mismas Almas De destrucción Y ya Cómo saca Ese tío Ahí Esto Soy el puto Amo Loco Ahí se lo come No Hostia No carga tú Este no carga Loco Uff Mira cómo Vuela Permote Cuento Perdido ¿A quién buscáis? ¿A quién busca tú? Qué guapada Esto es flipante Yo estoy flipando Ahí te pego Hasta el cielo De la boca Hostia Loco No me remolote Y le tengo que go Contra Goku En el capítulo 90 Lo que hoy Le pego Un Sam Mareo Lo dejado Más marea Que un pato Mareado Hostia Me ha pillado Haciendo azul Qué loco Ahora claro Me ha roto La guardia Y ahora me ha dejado Más endeblito Que para qué Me pregunto Cidra Cidra De verdad Sí que es bastante Debil Pero vamos El tío está suelo Claro Es tu camiseta anterior Dice Yo para qué voy a poner Otra camiseta O algo Me pongo mi camiseta anterior Para taparme un poco La figura Y ya está Y demasiado El típico gordo Gordo friki En su casa Que se ha cedido De la destrucción No, que le ha tocado El carne Una tómbola Puto Vamos Toma 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 Que te peto Muerto Del tirón ¿Qué haces cubriéndote? Pues a ver Muz Dame tu margarita Que me la voy a cepillar Y se pone su posturita Y todo Hay hambre Ahí está Uy 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 La hay pata Las han caído Ya Ya ha caído el tirón Lo dicho Yugline Espero que apoyéis Estos tipos de vídeos Y hasta la próxima Bueno Yugline Pues me despido Apoyaste el juego Fuertemente Y hasta la próxima Y hasta la próxima